Una pobre madre llegó al Mario Catarino Rivas procedente de Bonito Oriental en Colón, luego que su hijo fue herido de bala en aquel lugar y remitido a los hospitales de Trujillo y luego de la Ceiba, donde no pudieron atenderlo por falta de medicamentos, aseguró, y luego fue trasladado al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Ahora pide apoyo a los sanpedranos para poder regresar a su lugar de origen. Una pareja es tiroteada a balazos en la carretera vieja de Potreríos, un ocupante muerto y una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. En escena, agentes de inspecciones oculares encontraron más de 100.000 empiras que portaba la fémina en su bolso, por lo que presumen que intentaban asaltarlos. En horas de la madrugada, las autoridades de medicina forense realizaron el reconocimiento legal del cuerpo de José Gonzalo Martínez Sánchez, de 32 años de edad, en el hospital Mario Catarino Rivas, quien llegó al centro asistencial procedente de Choloma luego que supuestamente se suicidara, ingiriendo veneno para ratas. Las autoridades investigan este hecho.